Vamos a hacer un bizcocho light Utilizaremos 6 cucharadas grandes de leche en polvo desnatada La ralladura de un limón, media docena de huevos 5 cucharadas de edulcorante Y un sobre de levadura Batimos bien los huevos, el edulcorante y la ralladura de limón Ahora mezclaremos la leche y la levadura Se nos ha formado una crema espesita Ahora lo pondremos en un molde de silicona Tenemos el horno precalentando a 150 grados Lo meteremos durante media hora No mucho más porque se quemaría Se pasaría en su cocción Y ya tenemos el rico bizcocho light Tierno y suave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!